En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Pérdidas económicas por 12 millones de pesos registran productores de melón de la Huacana, debido a la inseguridad que se vive en territorio de tierra caliente, reconoció Ulises Sánchez. El año pasado, la temporada pasada, nosotros tuvimos una superficie de 500 hectáreas. Habíamos pensado que en esta podíamos incrementarnos de 750.000 hectáreas, pero las circunstancias y la situación no nos lo permitió. El productor informó que actualmente producen un promedio de 40 toneladas por hectárea, pero que en 2013, debido a la violencia, incidentes y cierres carreteros, así como fenómenos naturales, se perdió el 50% de las 500 hectáreas que se habían logrado sembrar. Y nos vimos afectados porque perdimos un 50% de la cosecha que se quedó en el campo, porque no podíamos pasar. Destacó las ventajas potenciales de la cercanía con el puerto de Lázaro Cárdenas, para exportar melón a la región hacia Pacífico. La cercanía que tenemos nosotros para poder exportar al mercado japonés, estamos a unas dos horas y media, tres horas del puerto de Lázaro Cárdenas, y también nos da la oportunidad de poder incrementar a lo mejor un poquito más en cuanto a los sueldos. Ulises Sánchez habló de nuevos proyectos para enviar la fruta a nuevos mercados. Tenemos proyectos de poder empezar con melones de tipo exótico, los inventados charintay, los pines de sapo, los amarillos canarios. Tenemos nosotros esas metas todavía por alcanzar, tenemos esa idea de entrar al mercado europeo con melones exóticos. Dijo tener esperanza de que la situación mejore, tras la estrategia de seguridad emprendida en Michoacán y la coordinación que se tiene con las autodefensas, para así continuar la exportación de su producto a sus principales puntos que son Japón y Estados Unidos. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.